Gracias. Gracias. Gracias, doctor Emilio López, un poco dando continuidad a la última pregunta que le hicieron al doctor Víctor Pérez Abreu sobre el futuro de la estadística. Bueno, está con nosotros Emilio López, el doctor Emilio López, un joven prospecto. Él es actuario del ITAM, maestro en ciencias y matemáticas por el IMAS de la UNAM y es doctor en estadística social de la Universidad de Southampton en Reino Unido. Su actividad profesional está desarrollada en instituciones como el IFE, en la Presidencia de la República, en el área, particularmente en el área de opinión pública, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estadística del ITAM. Sus áreas de interés es el muestreo en encuestas complejas, estimación de varianza, remuestreo, no respuesta, medidas de cambio en encuestas repetidas, en la parte de estadística social y en el análisis multivariado. El tema de su ponencia, su conferencia magistral, tiene que ver sobre la estimación, su nombre es sobre la estimación de errores estándar con datos de encuestas, un método reciente para tamaños de muestra muy pequeños. Voy a leer un poco, un breve resumen de lo que contiene, bueno, en la producción de estimaciones a partir de datos de encuestas, es relevante contar con estimaciones de los errores estándar, lo que comúnmente se conoce en muestreo como el problema de la estimación de la varianza. La acertada cuantificación de tales errores representa un punto de partida para abordar su disminución y por otro lado, dicha cuantificación ofrece la posibilidad de mejora continua del diseño de muestreo usado. En esta plática, se dará una breve introducción al problema de la estimación de la varianza y se presenta un método reciente para la estimación de varianza de funciones de totales estimados. Este paper que presentó, que escribió Emilio, fue presentado y le hizo acreedor a un premio, que es el premio Cochrane-Hansen del 2013, de la International Association of Survey Statisticians, y le fue entregado este reconocimiento en el Congreso Internacional de Estadística que se llevó a cabo recientemente en Hong Kong, el 59 Congreso, y pues para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en el instituto y también en esta presentación de la asociación. Entonces, tienes la palabra, Emilio. Gracias. Sí, ¿me escuchan allá? Atrás. Bien, yo les voy a hablar de… un poquito… está dividido en dos partes, digamos, esta presentación. Primero es como para motivarles sobre estimación de varianza, que a mí me gusta llamar la estimación de errores estándar, para que no haya confusión a aquellos que no están metidos en el mundo del muestreo. Y una segunda parte que es para mostrarles el nuevo método que propuse en este artículo que mencionó Rolando, que ganó el premio. Voy a tratar de no ser técnico, de hecho son muy poquitas las fórmulas que hay. Si a alguien se le antoja, tengo unas diapositivas al final un poco más teóricas, pero creo que no es necesario. Bien. Bueno, como les había dicho, primero va a haber una introducción y es básicamente para motivarles a los estudiantes que hay aquí a que se vengan a la parte del muestreo. O si hay alguien que quiera convertirse al muestreo, digamos que ya no quieran ser vallesianos o… no sé. En una de esas regresan a las bases, a la tierra. Entonces, es primero una introducción, es para hablar de la importancia de la estimación de errores estándar. Son errores que deberían mejorarse continuamente, es decir, reducirlos y luego uno los pasa por… no sé, se olvida uno, confía uno en Stata o en SAS o en cualquier software comercial. Y la verdad es que son expresiones muy gruesas las que utilizan para estimar estos errores estándar. Yo puedo estar estimando los parámetros de un modelo y al ladito de las betas estimadas siempre hay una columnita que se llama error estándar y ya no nos preocupamos de eso. De ahí nos dan intervalos de confianza, todo lo demás y el modelo lo hacemos más complicado. Pero esos errores estándar fueron calculados con aproximaciones y muy gruesas generalmente. Bien, después les platicaré del método propuesto. Básicamente les voy a introducir la expresión matemática, cuáles son las novedades de ese método. Si hay gente aquí de Limas, ya les presenté ahí una versión antes, anterior a este método, este digamos mejor al que se presentó en el Limas. Entonces, luego platicaremos del caso más sencillo que es para un total. Vamos a suponer que yo quiero estimar un total, es el caso más sencillo. Y luego vamos a platicar pero de manera muy intuitiva de unas analogías que hay de este nuevo método con el YACNIF y el Bootstrap, que son los más conocidos. Un estudio de simulación muy breve, uso cuatro conjuntos de datos, son datos famosos para que no digan que se escogieron a modo. Y bueno, un resumen, las líneas de investigación futuras y un poco de publicidad de un paquete R, pues que ya trae implementado el método. Bien. Bueno, primero la introducción. Entonces, ¿por qué es importante la estimación de errores estándar o la estimación de varianza? Ya voy a empezar a decir estimación de varianza. Pues hay una idea básica y aquí me estoy pirateando un poco el eslogan de Coneval. Coneval tiene un eslogan que dice, lo que se mide se puede mejorar. Si lo adaptamos a esto de la estimación de varianza, ¿qué diríamos? Los errores que se cuantifican se pueden reducir. Solamente midiendo bien mis errores o esforzándome en medirlos mejor es que los puedo reducir. Hay varios tipos de errores, por supuesto. Vamos a hablar del error que tiene que ver con errores muestrales. Entonces, esta sería como la idea básica de la importancia de la estimación de varianza. Medir estos errores. ¿Qué más? Bueno, como ejemplo, lo que les decía hace rato. Estamos estimando, estoy modelando y yo tomo decisiones ahí como estadístico mientras estoy modelando y pues bueno, tengo ciertas pruebas de hipótesis ahí, tengo pruebas de significancia, quito o meto esta covariada en mi modelo, no sé, ciertas pruebas de hipótesis en particular o quiero generar intervalos de confianza, suponiendo que estoy en el mundo frecuentista o quiero medir una calidad de una estimación, es posible hacer en muestreo esto. Yo puedo seguir el mismo diseño, misma compañía, mismo todo y puedo decir, esta estimación viene mejor que la estimación pasada o al revés. Y eso es gracias al coeficiente de variación estimado, pero el coeficiente de variación estimado depende de una buena estimación de varianza. También hay una medida en muestreo para revisar la pertinencia de tu diseño de muestreo para lo que tú estás midiendo, el efecto de diseño. El efecto de diseño pues es un cociente de varianzas, pero también depende de una estimación de varianza. Entonces, si la estimación de varianza fue muy gruesa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el vicio en general de las encuestas? Vamos a hacer una encuesta con muestreo polietápico y no sé cuántas etapas y arranque aleatorio, muy exótico y lo quieren hacer como una… ya hablo de agencias estadísticas que andan por ahí, un diseño de muestreo muy complicado, muy locochón, que suene lo más difícil posible y a la hora de estimar usamos expresiones de… bueno, usan expresiones de aleatorio simple, ¿por qué? Porque son las que están en los libros y además de que el mercado está tomado tomado por no estadísticos, entonces, bueno, nunca estiman estos errores o dan estimaciones muy gruesas y reportan errores de aleatorio simple cuando no fue aleatorio simple, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mis alumnos les doy la sugerencia, hagan un diseño de muestreo sencillo, pero sean realistas a la hora de inferir, es decir, sean realistas a la hora de arrojar sus errores de estimación, ¿ok? Porque si siempre estás diciendo que tu error de estimación es, no sé, el que te da por la formulita de aleatorio simple, pues bueno, nunca vas a mejorar y entonces no tienes el efecto del diseño porque todo te va a dar uno y los coeficientes de variación pues también no te sirven para nada y entonces no puedes decir nada más que el dato puntual y confiar y después preparar una excusa, ¿ok? Bien, entonces todo esto que usamos los estadísticos para producir estimaciones pues dependen de estimación de varianza, ¿ok? Estimaciones de errores estándar. Ahora, ¿cómo me afecta a mí como profesional estadístico esto de la estimación de varianza? ¿Qué tanto me lo encuentro? La verdad es que muy seguido, en general trabajamos con datos y generalmente esos datos vienen de encuestas. Cualquiera que esté chambeando ya en una empresita o algo así, pues te dan una base de datos y dicen, pues arráncate, ¿no? Arráncate a hacer análisis ahí, pues sí, pero tienes que saber de dónde vienen esos datos y esos datos generalmente vienen de un muestreo, ¿sí? Hubieron varias etapas, los individuos están correlacionados, ¿ok? Entonces, pues cada vez se usan más encuestas, por ejemplo, en algunos países, algunos países más desarrollados, ya están dejando los censos porque son muy caros, ya están prefiriendo mejor usar encuestas, por ejemplo, Francia, Holanda, Alemania y más o menos en unos seis años, siete años, Reino Unido, ya no quieren hacer censo porque les sale muy caro y su crisis y todo esto y les pegó muy duro. Entonces, cada vez es más importante considerar bien lo que yo estoy haciendo con una encuesta, los errores, ¿ok? Bien, estas muestras, pues generalmente son diseños complejos, generalmente son diseños complejos, tienen estratificación, conglomeración, incluso ya son muestras rotantes, ya hay traslapes, entonces no puedo yo llegar y decir, vamos a suponer aleatorio simple y ya, calculamos, pues no, ya se ha avanzado un poco y algunos ya dicen que usan factores de expansión, pero además de eso, hay que considerar esos factores de expansión en tu estimación de errores, ¿ok? No nada más en el puntual. Y es lo que hace precisamente en algunos paquetes comerciales esto del prefijo survey o en SPSS el módulo de muestras complejas, pero igual, si van a medir opinión, pues bueno, es suficiente esos errores como los calculan, pero ya si van a lanzar algo al espacio o si ya están hablando de dinero, pues es mejor tener estimaciones más precisas de tus errores estándar. Y una posibilidad, pues es usar R. Ok. Un poquito más sobre esta introducción. Pero ¿qué pasa cuando yo uso un diseño de muestreo complejo? El supuesto estadístico del B, A, I, I, D, pues no se cumple, variables, aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, ya no se cumple, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Mi estimación puntual o la estimación de mis errores, pues puede fallar, ¿sí? Y entonces, la inferencia que yo haga de ahí o el análisis que yo haga de ahí, pues puede llevarme a conclusiones equivocadas. Y entonces, aquí tengo una pregunta para los estudiantes, creo que aquí hay estudiantes. En los cursos de estadística 1, 2, 3, 4, como se llaman en sus instituciones, nadie te dice qué hacer cuando el B, A, I, D, no se cumple. O bueno, no sé si ya les habían dicho, pero generalmente no te dicen, te dicen, te enseñan regresión lineal y cada vez modelos más complicados, no sé, modelos lineales generalizados, por ejemplo, en la maestría de ciencias de datos, del ITAM, muy buena por cierto, y la materia es buena también, la de lineales generalizados. Entonces, te dicen que los modelos se pueden complicar más y más y más y más, pero no te dicen qué hacer cuando el B, A, I, D, no se cumple. Y de hecho es lo que pasa en la práctica, hay una correlación entre los individuos. Bien, pues el único que sí toma en cuenta esta cuestión de que no se cumple el B, A, I, D, bueno, yo diría que no el único, pero sí el más natural, pues muestreo precisamente. Y pues bueno, ya sabemos, y algunos no me dejarán mentir, pero en el pasado el muestreo ha sido considerado como árido, aburrido, o incluso para los profes, tener que dar muestreo era, no hombre, cómo voy a dar muestreo, según me cuentan. Pero en realidad no es tan aburrido, es súper divertido, y yo creo, o bueno, yo le echo la culpa a que esta aridez del muestreo viene más de la bibliografía que se usaba. No estoy haciéndolos responsables totalmente, pero sí creo que esta enseñanza con un enfoque particularizado, por ejemplo, usando textos del Cochrane, y pongo ahí para exagerar un poquito, pues vean en qué año fue la primera edición del Cochrane, el 53, y son muy buenos libros, el problema es que quién va a querer meterse a aprender muestreo con tantísimas fórmulas que aprenderse. Y los textos nuevos, pues lo que buscan es unificar toda esa teoría y verla desde un enfoque generalizado. Entonces, por ejemplo, está el libro de Sarndal, y ahí ya pasaron que, pues, como 60 años, 50 años, ya hay más que el Cochrane, sí, es bueno el Cochrane, y yo se lo sugiero a mis alumnos para que regresen a ver algunos problemas prácticos, o el Kish, por ejemplo, hay muchísima experiencia de Kish ahí en su libro, pero es más como una experiencia práctica, qué hacer cuando no esto, qué hacer cuando no lo otro, pero es mucho mejor verlo desde un enfoque generalizado, por ejemplo, el texto de Sarndal, en donde todo es con probabilidades desiguales, todo, y ya el caso particular, pues bueno, pues es aleatorio y simple, probabilidades desiguales, o muestreo Bernoulli también. Entonces, no es tan aburrido, es bastante entretenido el muestreo, y también yo considero que es un área de investigación muy activa, se están haciendo un montón de cosas de muestreo, muchísimo, cada vez se mejoran y se mejoran y se mejoran más, las mediciones de los errores, cada vez se mejoran, no sé, para solucionar problemas de no respuesta, y además es investigación, pues que les interesa a las agencias estadísticas gubernamentales, o a las agencias estadísticas privadas, entonces es investigación útil, es bastante pegado al piso, entonces anímense a meterse al muestreo. Y ahora vamos a hablar del problema de la estimación de varianza, entonces vamos a ver, imaginemos que a mí me interesa cierto parámetro poblacional, imaginemos que a mí me interesa teta, y teta puede ser una media, una proporción, una correlación, un coeficiente de regresión, lo que ustedes quieran, vamos a ver más adelante, que el método que vamos a presentar está definido para funciones de totales, entonces si yo lo puedo expresar como funciones de totales, el método que vamos a presentar lo puedes utilizar. Bien, entonces vamos a estimar a teta a partir de una muestra, y ese se va a estimar con el estimador puntual teta gorro, es el que está del lado derecho, entonces está la población, tamaño N mayúscula, la muestra tamaño N minúscula, yo voy a estimar a teta con teta gorro, pero bajo el enfoque basado en diseño, acuérdense que muestro hay tres enfoques, en el enfoque basado en diseño, que es en el que asume que lo aleatorio es cómo seleccioné la muestra, es la muestra lo que va cambiando, este estimador varía de muestra en muestra, y esa variabilidad trae una varianza, y esa es la varianza que yo quiero estimar, y de ahí ya puede producir errores estándar, intervalos de confianza, coeficientes de variación, efectos de diseño, etcétera, etcétera. El cálculo de ese estimador de varianza, que yo lo pongo como b gorro teta, pues se complica cuando teta es no lineal, cuando teta es algo no lineal, por ejemplo desde una razón ya no es lineal, o cuando estoy usando un diseño de muestreo complejo, entonces el i y d no se sostiene, y entonces no hay una expresión matemática, que yo puedo usar directamente, tengo que usar métodos de remuestreo, etcétera. Entonces algunas soluciones que hay es el método delta, si le llaman algunos, pero es linealización de Taylor, pero tiene un defecto práctico que tienes que ponerte a calcular derivadas, y esto luego pues no gusta. O también están los métodos de remuestreo, está el YACNIF, está el Bootstrap, está el Balance Repeated Replications, pero hay una cuestión, estos métodos, el YACNIF y el Bootstrap, todos ellos, hay varias versiones, pero son limitadas las opciones con probabilidades desiguales, y aquí está lo clave, sin reemplazo, y eso es lo que hace novedoso, digamos, al método que vamos a presentar, que aborda probabilidades desiguales, pero sin reemplazo. En muestreo todo se vuelve más fácil cuando asume el reemplazo, pero pues ya cada vez hay que ir mejorando y mejorando la estimación. ¿Y qué opciones tengo de estas probabilidades desiguales y sin reemplazo? Pues por lo pronto el método de Pergui de Skinner del 2005, digamos que es un método seminal, es un YACNIF generalizado para probabilidades desiguales, y de ahí pues bueno, se desprende el que estamos presentando, que es una extensión de Escobar Berger 2013. Y hay más dificultades, por ejemplo el de Escobar Berger 2013, necesita probabilidades de inclusión conjuntas, ese es otro problema para estimar la varianza, cuando yo estoy trabajando sin reemplazo, cuando estoy seleccionando muestras sin reemplazo. ¿Cuál es mi mejor opción? Pues el método de Berger de 2007, nada más quédense con que hay un método que es mi mejor opción, y es el Berger 2007 en probabilidades desiguales y sin reemplazo. Pero aún así siguen siendo pocas alternativas, yo nada más con un método, oye, pero y si no jala, está bien, está mal, etcétera. Además el de Berger 2007, que es mi mejor opción, pues está definido para funciones de medias, no funciones de totales, entonces se trabaja diferente. Bien, entonces vamos a platicar del método propuesto. El método propuesto está definido para diseños de muestreo de alta entropía, ¿qué significa que sea de alta entropía? Que hay mucho desorden en la muestra, que no puedo decir cómo, cómo qué va a caer en la muestra. Un ejemplo de un diseño de baja entropía, de la más baja entropía, desafortunadamente muy popular, y no sé quién lo volvió popular, pues es el sistemático. Y aquí tengo un comentario, alguna vez mi hermana me estaba ayudando a seleccionar unas manzanas, unas manzanas de manera aleatoria, con aleatorio simple, y de repente yo le iba dictando el número de la manzana y ella iba anotando, y de repente le digo, uno, dos, y me dice ella, esto no es aleatorio. No, precisamente porque es aleatorio, el uno y el dos, no te hubieras imaginado que iba a salir. ¿Me explico? En cambio si yo uso un sistemático, pues eso nunca va a pasar, nunca va a salir el uno y el dos. Entonces de ahí viene esta cuestión de entropía, tiene que ser de alta entropía, porque vamos a usar unos resultados, bueno, en el método propuesto, detrás se utilizan unos resultados que son para máxima entropía, pero hubo una demostración en 2011 que basta con que sea alta entropía y yo puedo usar esas aproximaciones. Entonces necesito un diseño que sea de alta entropía, estratificado, con probabilidades desiguales y sin reemplazo. Por ejemplo, el que vamos a usar en las simulaciones es el de Brewer. ¿Por qué? Porque es rápido, rápido me saca las muestras, o pueden usar el de Sanford o el de Chao. ¿Y estos dónde están? Pues en R, en el paquete sampling. Es un paquete especializado en extraer muestras con probabilidades desiguales. Ahora imagínense que este parámetro poblacional que me interesa, teta, teta es una función de totales. Entonces, por ejemplo, imagínense que es una función de Q totales. T, pues es un total y F suave. Ahí está el truco, pero está el truco teórico, pero está resuelto. Esa es precisamente la aportación del artículo. F tiene que ser suave y se tiene que cumplir ciertas condiciones de regularidad típicas y de hecho son menos restrictivas que las que ya se usan. Y vamos a estimar a teta con el estimador puntual teta-gorro. Va a ser el estimador de sustitución. Es decir, tengo la misma función, la misma forma funcional y cada total va a ser estimado por un total de Narain Horvitz-Thompson. ¿Por qué le pongo Narain? Porque de hecho se descubrió que antes Narain lo descubrió en el 51 y bueno, como no eran ingleses ni americanos, pues quisieron borrarlo, pero no, ya lo están reviviendo. Fue Narain el que lo hizo antes. ¿Ok? Bien. Esta es la expresión del método propuesto. Vean, para estimar la varianza de este teta-gorro, que es una función de totales estimados de Narain Horvitz-Thompson, se propone estimar de esta forma. Esto gusta a la gente que está muy metida en muestreo porque esta tiene la forma de… le llaman la fórmula general de estimación de varianza. ¿Sí? Esta es la expresión que tiene. Entonces, notar que… bueno, estoy sumando sobre los estratos, ahí sí no pasa nada, estoy estimando en cada estrato la varianza y notar que siempre es positivo. ¿Ok? ¿Qué más es resaltar? Lo novedoso del artículo que estoy presentándoles es lo que está en rojo. ¿Y qué es lo novedoso? Se parece mucho como a un jackknife o un bootstrap, pero notar que ahí yo estoy eliminando afuera de la expansión. ¿Ok? En lugar de adentro, estoy eliminando afuera de la expansión y eso es lo que vamos a explicar ahorita intuitivamente. ¿Ok? Se parece a un jackknife y después vamos a ver con unos dibujos cómo se parece a un bootstrap determinístico, pero tiene la ventaja de que yo no tengo que remuestrear L veces, ese misterioso L ¿de cuánto es L? Pues un montón, ponle, diez mil. Aquí ya no hay ese problema. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, está escrito de esta forma también porque los valores A y B pues pueden ser dependiendo si su corazón va por la línea francesa del muestreo pues pueden usar estimaciones de Deville del 99 o si son más de la onda norteamericana pueden usar la estimación de Rao Hartley del 62 o si son más del rollo australiano pueden usar la aproximación de Brewer del 2002. Estos son los valores de A y B. ¿Ok? Y esos valores donde encuentran un listado de todos los que pueden usar en Hasisa, ahí lo encuentran todos los valores que pueden usar. Estamos usando el de Hayek que a mi juicio es el mejor, es un señor que se murió muy joven y muy bueno. Muy bien. Entonces este es el método y ¿qué cosas tiene? Vamos a describirlo rápidamente. Pues está definido para una amplia clase de estimadores puntuales, es decir, función de totales, o sea, cualquier cosa que lo puedan expresar como función de totales, betas de modelos o lo que a ustedes se les ocurra, pueden usar esto. Es para muestreos de alta entropía, eso es bueno, no le tengan miedo, es bueno. ¿Y dónde lo uso? Pues R ya lo tiene. ¿Ok? Y sin reemplazo, era lo que les decía, ya tiene correcciones por finitud, de manera natural, de hecho tiene una corrección por finitud para cada individuo prácticamente. no necesita correcciones extras como pasó con Jackknife, es libre de probabilidades de inclusión de segundo orden, entonces es fácil de implementar, ya no tengo que calcular probabilidades de inclusión de segundo orden y estoy trabajando sin reemplazo, probabilidades desiguales sin reemplazo. No tiene sumas dobles, esto quiere decir que es muy rápido, generalmente expresiones con sumas dobles son muy tardadas. es consistente, es decir, es válido para inferir, hay un resultado por ahí que basta con que sea consistente, usas la desigualdad de Kensen y ya jala. Estimaciones de varianza positivas, pues había un cuadrado ahí, ese era el defecto que tenía el que presenté en el IMAS, pero no se los dije en ese momento. Y bueno, es una expresión familiar y esto gusta cuando mandas a publicar algo, que mezcles lo tradicional con un poquito de novedoso, eso gusta, que mezcles las dos cosas, que tomes experiencia de los grandes y luego metas un detalle nuevo y así y así. Entonces tiene la forma, esa forma que tiene, sigue la forma de la fórmula general de estimación de varianza como le llaman algunos belgas. Y pues tiene otra ventaja que aproxima numéricamente este alfa que está por ahí, piénsenlo como uno, para que sea más fácil entenderlo, piénsenlo como uno, nada más que lo pusimos así para que fuera general, no vaya a venir alguien que diga y ahora con dos y ahora con tres, pero con uno es el método natural. Y está demostrado y comentado en este artículo de por qué conviene usar uno. Bien, si usas una alfa más grande pues te aproxima al método de linealización, hay una discusión internacional sobre la linealización, está la linealización tradicional que es la que conocemos, pues ya se sigue discutiendo y este aproxima al que parece ser que va a ser el Buenas en el asunto de los métodos de linealización, en la linealización de Mnati Rao. Está basado solo en cantidades muestrales, es decir, ya no necesito hacer más plugin, determinístico, esto es bueno para una agencia gubernamental, mismo input, mismo output, está muy sencillo, es verificable y tiene buen desempeño práctico y te vamos a demostrarles y platicar que funciona con tamaños de muestra muy pequeños. La demostración analítica no vale la pena llenarlos de fórmulas, nada más voy a mostrar resultados numéricos y les voy a platicar la conclusión de por qué si funciona con tamaños de muestra muy pequeños. El ejemplo más sencillo, un total, entonces vean cómo está el total ahí, teta gorro es igual al total, el teta estrella k, pues noten ahí que es nada más que le estoy restando yk, imagínense que alfa k es 1, entonces a cada total yo le quito yk, entonces es muy fácil de calcularlo porque calculo poblacional y ya nada más le quito. Entonces si seguimos haciendo la algebrita obtenemos las formulitas naturales, en este caso obtenemos la varianza aproximada de Hayek y si es aleatorio simple obtiene las expresiones aleatorio simple, o sea todo cuadra como debe y ese alfa k notar que eso se cumple para cualquier valor. Bien, analogías, bueno vamos a hablar rápido del jackknife, aquí es el jackknife más tradicional, el más sencillito, esto es para nada más platicar cómo trabaja el jackknife, luego cómo el bootstrap y luego cómo trabaja el propuesto de manera muy gráfica. Entonces en el jackknife tenemos la parte azul de ahí se saca una muestra y esa muestra eliminas un elemento y lo regresas y te vas con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue y obtienes n chiquita remuestras que están en naranja ahí y de en cada uno pues tú calculas este estimador, el mismo estimador que tú tenías lo calculas en cada uno y la varianza de todos esos pues va a ser un estimador de la varianza de tetagorro, entonces aquí lo clave es que primero eliminas y luego expandes y expandes n veces, en el propuesto nada más vamos a expandir una vez y va a ser determinístico. Muy bien, ahora notar que este jackknife tradicional borra uno en la muestra pero y si ese uno pesa un montón, borraste un montón en tu muestra, o sea ser iguales con desiguales no es lo mejor, ¿ok? Bien, el bootstrap ¿qué hace? Esta es una forma de explicarlo, ¿ok? Hay otras formas de explicarlo pero esta es la que más conviene para que quede claro. Entonces tengo mi muestra, yo expando a una como u estrella y luego ahí submuestreo, vuelvo a aleatorizar, calculo en cada uno de los naranjas y ya luego vuelvo a expandir en cada uno para usar Horvish Thompson, notar que expande L veces porque ¿cuántos L veces haces eso? L submuestras, ¿sí? remuestres y remuestres y remuestres, aprovechando que es máquina y máquina tenemos, ¿ok? Bien, entonces aquí primero expando, submuestreo y luego vuelvo a expandir y para producir estimaciones de varianza necesito L remuestras de tamaño N, el propuesto va a tener N chiquitas remuestras, si lo quieren pensar así, de tamaño N grande. El propuesto es como un jackknife, el propuesto primero expande y luego borras, no es lo mismo borrar algo en una muestra y luego expandirlo, aquí primero expandes y luego borras y todo lo trabajas a nivel de esa pseudo población, si lo quieres llamar, y ahí vas borrando, oye pero tengo que borrar un montón y si es muy grande mi población, eso es como se entiende, en realidad como trabaja ¿cuántos valores diferentes tengo? Pues N chiquito, ¿ok? Entonces no tengo que hacerlo, es nada más la intuición que hay detrás, entonces nada más expandí una vez y voy borrando y entonces para producir estimaciones yo necesito N chiquitos remuestras de tamaño, le pongo N estrellita, hay un ajuste y hay cositas que están trabajando, pero esto es para que quede intuición, ¿ok? Si vemos los tres al mismo tiempo, yo puedo ver al propuesto como un jackknife al revés, un jackknife que borra pesos o que borra porciones de pesos o un jackknife post-expansión o lo puedo ver como un bootstrap determinístico, ¿si lo ven? Un determinístico que no necesita andar remuestreando, ¿para qué andamos remuestreando, remuestreando, remuestreando? Nada más hay N chiquitos diferentes, pues esos son los que necesito leer, ¿ok? Bueno, estudio de simulación, pues son cuatro poblaciones, uso tres poblaciones muy famosas en artículos de muestreo y ya metemos un comercial mexicano ahí, un conjunto de datos que se llama Oaxaca, ¿ok? Disponible para los que quieran investigar en cosas de muestra, pues está en ese paquete sampling bar este, ¿ok? Son de tamaño 500, para hacerlo más sencillo y evitar no hace tanto rollo vamos a suponer que es sólo un estrato y cada población es un estrato. Me interesa una razón, lo voy a estimar con ese estimador puntual que es el que se usa siempre para eso, el diseño es probabilidades desiguales sin reemplazo, el de Brewer que este señor Grafstrom ya demostró, bueno, dio evidencia de que es de alta entropía, no de máxima pero de alta, es decir, lo estamos poniendo a jugar y no en las mejores condiciones, ¿ok? Variables de interés, Y y X y ahí tengo la tablita de cuál utilicé en cada una, estoy usando lo que generalmente se usa en artículos de muestreo recientes para que haya comparabilidad, digamos. Notar que los primeros tres conjuntos de datos están muy correlacionados las variables que estoy usando y en el último, en labor, las correlaciones son bajas. Ya me lo acabo, ¿eh? Aguante. Este, en el gráfico del lado izquierdo tengo pues el sesgo relativo, todo está en términos porcentuales, ah, bueno y otra cosa, voy a usar tamaños de muestra chiquititos, porque por supuesto todos asintóticamente te dan lo mismo, el reto es con tamaño de muestra dos, tres, cuatro, ¿ok? A ver cómo jalan y voy a ponerlo a competir contra el mejor gallo, sería injusto poner aquí a los abuelos Tuki, a los famosos, porque es injusto, ¿sí? Esos métodos fueron diseñados para probabilidades iguales y esto es para probabilidades desiguales y sin reemplazo, por supuesto si ponemos a Tuki o el Jackknife o el Bootstrap viejito pues les va a ir muy mal aquí, ¿ok? Entonces estamos aquí viendo resultados con el mejor competidor que sería el azul que es el de el de mi supervisor el de Berger 2007, el de linearización pues sería el verde y el propuesto pues es el rojo, ¿sí? Entonces tengo un sesgo muy, muy chiquitito y es en términos porcentuales, se trata de estimar la varianza, ¿ok? Esto es que también me fue en la estimación de la varianza de mi estimación, de mi estimador y luego tengo el error cuadrático medio, pues sí, tiene menos error cuadrático medio el azul pero ya está descalificado porque su sesgo es muy alto cuando tengo tamaños de muestra pequeños. Otro caso, el siguiente conjunto de datos y los otros se vuelven a comportar bien, a nosotros nos gusta eso, ¿no? no importa el conjunto de datos y ver cómo se… fíjense cómo de cambiar de datos y se vuelven a comportar bien el rojo, el propuesto. Otro conjunto de datos, ahí a la correlación baja, el chiste es estar cerca de cero, acuérdense, en el sesgo relativo y luego buscando un caso en donde no le fuera bien, pues aquí hay un caso en donde le va muy mal al propuesto, entonces la tarea era investigar en qué casos falla el método propuesto y es cuando las correlaciones son bajas, pero eso ya lo habíamos visto históricamente antes en el 71 que hubo una gran discusión sobre las foundations del muestreo, donde salió Hayek al rescate. Cuando hay evidencia de que Horvitz Thompson va a fallar, pues entonces Hayek funciona, y entonces ¿cuál debes usar? Pues el método de Berger que está hecho para funciones de medias de Hayek, cuando hay evidencia de que va a funcionar mejor Horvitz Thompson, entonces usa el propuesto, es decir, que no te pase lo de los elefantes, aquellos que están familiarizados, entonces los métodos son complementarios, el de Berger 2007 y el propuesto, tengo lo mejor de los dos mundos, cuando hay una alta correlación o cuando hay baja correlación, nada más tengo que reglita de dedo, pues una reglita de dedo sería mide la correlación de tus problemas de inclusión con lo que vas a estimar y entonces ya ves qué método, a cuál le crees más de la estimación de varianza. Entonces, notar que si yo estoy usando tamaños de muestra muy chiquititos, ¿de dónde me voy a agarrar? Pues de las correlaciones, ¿ok? Entonces, si yo no quiero usar modelos, porque así me dijo mi jefe, tú no vas a usar modelos aquí, pues entonces esta es una opción, ¿ok? Con los puros datos, pero tiene que haber muestra, por supuesto, si no ya estaríamos en el problema de smaller estimation, pero ese es otro problema, esto sería estimación de dominios con tamaño de muestra pequeño, pero sí hay siempre muestra. Líneas de investigación futuras, pues bueno, hay varias extensiones naturales a este método, ¿no? Y básicamente seguir las extensiones que siguieron los métodos tradicionales, para diseños autopondriados en dos etapas, para medidas de cambio con muestras rotantes, esto de las muestras traslapadas como el ENOET también es una extensión, de hecho ya lo estoy trabajando, ajustes por no respuesta, ¿sí? Y aquí una respuesta, un comentario a la plática que hubo del Delfino, mañana, no, nos conocemos mucho gusto. Pues sí, hay que considerar la no respuesta, yo diría que quizás no hay que imputar, sino nada más considerarla en tu estimación, al final no me va a interesar ver sus valores, nada más quiero que no me afecten y me voy al valor, algo así como usar hot deck y no necesariamente la media, sino algo como cold deck, hot deck, así considerarla, que hay imputación, pero yo no voy a andar reportando lo que impute, bueno, esa es una opinión. estimación de varianzas de medidas de cambio con muestras rotantes, pues esto también es natural de lo que he estado chambeando, entonces son algunas extensiones futuras, implementación en R, pues aquí está el paquete que les decía, ahí ya viene este método, exactamente no viene pero viene el anterior y ya próximamente vendrá el nuevo método y tiene una ventaja adicional este paquete que está hecho en C, entonces corre muy rápido, ya no les dije pero las simulaciones fueron un millón cada punto, cada punto es un millón, ok, bien, y bueno, como es en C, pues lo pueden usar en Linux, en lo que quieran, cafetera, y agradecimientos, pues bueno, a mi supervisor que me introdujo en este tema, estimación de varianza, pues gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Emilio López Escobar, abrimos la mesa para una sesión de preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta. el método propuesto lo puedes ver como una combinación si bien entendí entonces de jackknife y linealización, por la forma de las fórmulas me pareció que más bien era la combinación de esos dos elementos. Hay varias formas de verlos, de hecho una podría ser como mencionaba como un bootstrap determinístico porque yo primero expando y después voy removiendo o voy quitando objetos, eso sería como un bootstrap determinístico, otra sería como un jackknife al revés como mencionaba, primero expandes y después vas borrando individuos. Como linearización pues sí, puede ser como una especie de linearización numérica, de cómputo numérico, no es tal cual la linearización que conocemos, la tradicional, sería más como la linearización de Demnati Rao reciente que todo es con cantidades muestrales, ya se olvida de la población, si al final lo que te importa es la varianza de tu estimador, para qué andar conectando con una varianza poblacional y después tener que hacer plug-in de nuevo y de nuevo y de nuevo, mejor todo es con el objeto muestral. Entonces sí, lo puedes ver como una aproximación a la alinización si le pones un delta 2, un alfa K2 con eso, suficiente o 3. Más preguntas. Yo tengo una pregunta. Me voy a ir un poco más a… tú dijiste que ibas a hablar a temas de ras del suelo y la verdad es que voy a hacer una pregunta abajo del ras del suelo. Entonces, imaginemos una encuesta continua en la que queremos medir los niveles de pobreza. Empezamos con un diseño de muestra grande, cómo vamos a ir aplicando este modelo para ajustar y para hacerlo más eficientes o en términos más económicos o qué beneficios me va a dar este modelo en lugar de continuar con los procesos tradicionales. Yo creo que es lo que comentaba de si te esfuerzas más, no estoy diciendo que esta sea la forma de medir los errores, pero sí es una mejor forma de los métodos tradicionales. Igual ya vendrá el día de mañana otro método y otro método. Mientras mejor midas tus errores, entonces tienes más elementos para mejorar tu diseño de muestreo, viendo el DEF, viendo los coeficientes de variación y pues bueno, y tu pregunta se me hace como más de consultoría que… Sí, asumamos que sea de consultoría o que trabajo en un instituto de estadística y quiero hacer eficientes los modelos y quiero ahorrar lo que comentaba una de las ponencias del día de ayer, cómo hacer estimaciones ya con menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, el modelo debiera servirnos para tener y buscar menores tamaños de muestra una vez que tenemos toda experiencia. Por ahí hay una limitante que igual ya no la mencioné porque quería acabar justo a tiempo, pero como tienen que estar muy correlacionados los datos, esto jala muy bien cuando es una encuesta monotemática, no sé si sea tu encuesta de la que hablas, que sea una encuesta pues como que todas las variables estén muy correlacionadas, entonces ahí sí te sirve, pero si tienes una encuesta que no haya mucha correlación, pues tus pesos no te van a dar información porque este método absorbe la información que viene en los pesos, en los factores de expansión. Pues sí, si fuera una encuesta monotemática o con datos muy correlacionados, podría ayudarte. Ok, gracias. Sí, más preguntas. Bueno, primero una pregunta Rafael Estrada, una pregunta y después un comentario. Sí. Digamos, experiencia, es morreria no necesariamente siempre es ausencia de información, sino puede ser una muy baja muestra, entonces digamos en lo que tú has utilizado, lo que tú has aprendido es mejor me voy, trabajo con una baja muestra para hacer una estimación de la varianza o le meto sesgo por hacer un smoller y después estimo las varianzas ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que quizás hay confusión, pero aquí estamos estimando la varianza, no he hablado de la calidad de la estimación puntual, ¿ok? Precisamente con una buena estimación de varianza entonces tú ya puedes mover tu diseño para estimar mejor puntualmente y lo que les decía de smoller estimation, ahí se considera el caso en donde puede que no tengas muestra en un dominio pequeño o tengas muy poquita muestra, al menos en el texto de Sarandal ahí menciona que estimación en dominios es cuando sí hay muestra en todos, esto se podría llamar lo puedes usar en estimación de dominios, es decir, tienes poquita muestra pero tienes que tener porque es un enfoque basado en diseño, no hay modelo. Sí, el otro comentario en ese sentido que me parece siempre bueno el approach porque en la industria no es fácil luego vender modelos, hay muchos que quieren algo determinístico y entonces pues hay que salir con algo mucho más o un poco más ortodoxo. Sí, yo una desventaja de usar un modelo por ejemplo sería en esto de muestreo es que luego tienes que vamos a suponer que yo les vendo modelos, luego les vendo la actualización del modelo y la actualización del modelo y eso no quiere tu cliente, quiere que le dejes la formulita y ya no volverte a ver, pues eso se logra con un buen diseño que tal vez tengas que ir mejorando en el tiempo pero ya que quedó, pues ya. ¿Más preguntas? Ernesto Reyes de aquí del INEGI, me quedó una duda sobre cuando calculaste los sesgos relativos, me interesa saber cuál fue tu varianza pivotal para sacar esas diferencias, si me explico cuál fue tu varianza verdadera, teórica. La de los valores observados de la razón estimada en el millón de veces. Esa fue tu varianza pivotal y de ahí la comparaste con la que generó tu método. Digamos que calculo el sesgo, calculo la varianza con el método nuevo y la comparo con la verdadera varianza del estimador puntual. Exactamente, ¿cuál fue tu fórmula para esa varianza real? Pues es con los observados. ¿Qué esquema de muestra utilizaste? ¿Qué esquema de muestra utilizaste? ¿Qué diseño muestral utilizaste para generar tus estimaciones y en función de qué fórmula de la varianza utilizaste? Es que ahí es la varianza empírica. Ah, bien. Es la varianza empírica, o sea, yo tengo un millón de observaciones y calculo su varianza, cuántos, cómo varío. Ah, bien. Eso es todo. Sí, ¿no? Si quieres el artículo después. Gracias. Más preguntas. Sí, el mundo. Terciando en este último comentario, entiendo que el decir tengo un millón de varianza, es un millón de simulaciones con las cuales estimas el mismo parámetro de la estimación de la varianza y luego sacas el promedio de esos. exactamente. Un millón de veces con tamaño de muestra dos, un millón de veces con tamaño de muestra tres. Correcto. Un comentario en el inicio de la plática. Sí. hablaste de diseños locochones y yo dije mi hijo que se va a poner bueno porque se iba a hablar de locochones y resulta que no, lo que hablaste es de diseños que no tienen nada de locochón porque lo que lo que describí es que sí existen y te los voy a dar al menos uno. lo que describiste no eran diseños locochones, eran diseños bastante complicados y bastante ortodoxos y apegados a diseños estrictamente probabilísticos que después tiran a la basura a la hora de llegar al proceso de estimación y estiman con muestra aleatorio simple. La triste realidad es que sí hay diseños locochones que son de los que abundan mucho en el gremio de investigación de mercados y que casi son de esos de id y muestrear y traer menos, abundan y se van a la esquina interceptas entrevistas esos son locochones y son los que más hay. Yo quería exagerar esto de que ignoran el diseño y eso ni siquiera tienen diseño que ignorar porque no hay diseño lo que hay es un alguien dijo en otra ponencia denme un problema y yo les doy una encuesta para resolverlo y luego les mando la factura. Otro comentario que hiciste al principio muy de rapidito cuando hablabas si los errores se pueden cuantificar se pueden reducir y luego le agregaste en tono más bajo muestrales por supuesto entonces eso como que espero no haya dejado en la audiencia el sentimiento de que no hay nada que hacer con los errores no muestrales hay mucho que hacer con los errores no muestrales y que son de mucha mayor preocupación y magnitud que los muestrales y quería subrayar el tema para que no quedara la sensación de que ahí no hay trabajo por hacer y si si hay trabajo por hacer y si se pueden reducir también de hecho pues con sexo puede haber muchísimo error no muestral más preguntas sorprendentemente hubo más preguntas del 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 promedio creo en las en los eventos en una presentación tan técnica como la que la que acabamos de escuchar yo le agradezco mucho este a Emilio López si me permito entregarle pues este reconocimiento de parte del foro nacional de estadística de la asociación mexicana de estadística del instituto este este reconocimiento gracias gracias muchas gracias a todos